Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con pues la temporada 19 de los campos de batalla como ustedes saben va a dar inicio el 19 de junio por fin 19 de junio revive MCOC y pues va a tener una duración de un mes como es de costumbre va a terminar el 17 de julio la temporada 19 y pues bueno vamos a hablar un poco acerca bueno más bien extensamente de toda esta temporada tanto de la semana 1 como la semana 3 que realmente les soy sincero no soy fan de esta temporada en general sobre todo de la semana 3 ok pero primero de eso que todo vamos a hablar un poco acerca de lo nuevo que se viene para los campos de batalla ya hablamos un poquito esto en el video de noticias que venían cambios para los campos de batalla y pues los cambios son prácticamente que agregaron más niveles en los en conforme vas avanzando en el victory track en la ruta de la victoria desde bronce que ya son 5 niveles silver también 5 niveles plata oro platino diamante y vibranio todos los niveles van a costar de 5 y la diferencia es que ahora no importa en el rango en el que tu te encuentres desde bronce hasta vibranium todas las victorias te van a dar 2 medallas cuando ganes y vas a perder una pues cuando termines perdiendo una partida entonces esto va a ayudar sobre todo a la gente que más se le dificulta poder subir a circuito cuando ya sea en los primeros días últimos días da igual esas personas que por lo general no suelen clasificar a circuito por x o y motivo no tienen tiempo no son tan buenos o su deck no es tan fuerte y es todo para más que nada para poder ayudar a toda esa persona de esas personas que se le complica ok entonces esto es bueno la verdad esto es muy bueno y la gente que realmente son buenos clasifican los primeros días etcétera etcétera no van a notar ningún cambio la verdad esto es más que nada para ayudar a esa a esas personas que se le dificulta más que realmente son bastantes entonces es muy bueno este cambio yo la verdad estoy a favor de esto que bueno que lo hicieron y pues bueno como hay más rangos más premios entonces vamos a recibir obviamente más premios aquí ustedes le pueden pueden checar más o menos cuánto es lo que vamos a conseguir más son aproximadamente como 9 mil tropi tokens extras de lo que vamos a conseguir y pues bueno al clasificar al circuito gladiador vamos a poder conseguir una pieza de visión deadless que es el de esta temporada entonces quieren clasificar al circuito si quieren obtener a su visión de 7 estrellas y también vamos a conseguir un emotes de son spot ok entonces si esto es lo que viene nuevo de en la temporada 19 de los backgrounds no hay eh bufeo en los premios de circuito una pena pero creo que ya se necesita sobre todo porque imagínense ustedes saben eh de primera mano porque ustedes saben que yo suelo jugar bastante backgrounds es es algo que eh hoy por hoy nos identifica un poco más eh en la creación de contenido eh los backgrounds vinieron a cambiar el juego y obviamente es uno de los modos más competitivos del juego entonces eh ustedes saben que yo siempre he sido una persona muy competitiva en ese aspecto y ya necesitamos una unos cambios eh en los premios de circuito y ojo no solamente me refiero a top 1, 2 y 3 no en general desde top 1 hasta Uru 3 los premios eh de Uru 3 son súper lamentables luego por eso la gente ni siquiera se toma la molestia de clasificar a circuito porque dicen meh los premios de circuito son po prácticamente entonces imagínense si no hay incentivos pues obviamente la gente no le va a echar ganas entonces eh es una pena pero pues realmente ya necesitamos un un bufeo en el circuito yo creo que ya pasó bastante tiempo un poco más de medio año no sé si ya estamos cerca del año entonces eh si necesitamos un bufeo eh yo realmente pensé que íbamos a recibir un bufeo en esta temporada pero no es así me imagino que tal vez hasta la próxima temporada que ojalá ya no pase la próxima la verdad bueno ahora veamos los nodos ok los nodos chavos eh por todo el mes vamos a tener el nodo del victory track de la ruta a la victoria que va a constatar de que va a beneficiar a los luchadores cósmicos ok sobre todo a los luchadores cósmicos que se puedan beneficiar ya sea que anulen armaduras que dejen demoliciones eh y en si esos luchadores ok tanto defensivamente como ofensivamente van a ser muy buenos el nodo de victory track es súper sencillo no va a ser nada complicado eh tiene el nodo de cosmic shatter que pues prácticamente con los golpes débiles eh los luchadores cósmicos tienen un 50% de probabilidad de generar demolición en el defensor eh reduciendo así el arma la fuerza de armadura hasta un 20% por 10 segundos si el golpe débil eh fue crítico el porcentaje de activación es un 100% entonces eh les digo luchadores que sean cósmicos y dejen armaduras eh perdón demoliciones van a ser increíblemente buenos como por ejemplo un ejemplo fácil y rápido Thor si Thor OG va a ser relativamente bueno eh no sé si voy a subirlo a Rango 5 tendría que ver un poco su gameplay eh de cuánto tiempo se podría hacer en una pelea entonces eh y ya de ahí en base a eso decidir si subirlo a Rango 5 pero si tú tienes a OG Thor bueno puedes probarlo y muy seguramente va a ser bueno entonces eh sí eh Cosmic Ghost Rider obviamente va a ser increíble aunque muy seguramente lo vayan a banear pero pues bueno pasemos al segundo nodo el segundo nodo eh de defensive transference dice que el defensor gana una armadura permanente eh una mejora de armadura permanente incrementando así su fuerza de armadura en un 10% por cada eh mejora cuando el atacante bloquea uno de sus ataques o sea que cada vez que tú bloqueas un golpe el defensor automáticamente va a ir ganando mejoras de armadura ok entonces eh esto se puede estaquear hasta 10 veces esto le incrementa más que nada su defensa y eh esto va de la mano con el nodo de fuerza de ataque ok eh si tú tienes un luchador que pueda deshacerse de las armaduras pues no te vas a tener que preocupar por este nodo ok eh el otro nodo es Enhanced Armor Up esto ayuda a incrementar lo que es la potencia de las mejoras de armadura hasta un 40% esto va de la mano obviamente también del otro nodo y va a ser eh un como una adición para volverlo un poco más complicado si no tienes un luchador que pueda anular esas armaduras y el siguiente nodo como es de costumbre que todos los luchadores van a iniciar con un 50% de carga en su reliquia ok y bueno ahora pasemos el nodo de circuito este es todo lo que va a estar eh durante todo el mes en la el nodo de ruta a la victoria ok eh y para el nodo de circuito es el mismo nodo de Cosmic Shatter este es para los atacantes el mismo nodo de Defensive Transferance que es el el que estaba en el en el Victory Track igual el nodo de Enhanced Armor Up y la diferencia amigos aquí es donde viene un poco lo complicado como por por así decirlo ¿no? porque tampoco es que vaya a ser tan complicado pero va a ser algo complicado se va a llamar Explosive Personality este nodo muy seguramente ya ustedes estén eh tal vez acostumbrados porque este nodo lo tiene mucho eh creo que la medusa de jefe del acto 7 o no sé si es el acto 6 pero hay una hay una medusa de jefe que lo tiene que prácticamente si la atacas 5 veces en bloqueo te va a hacer una explosión por eso el nombre de Explosive Personality porque pues el nodo trata de esto cuando el defensor bloquea un ataque activa una armadura una mejora de armadura eh incrementando así un 25% la armadura y cuando recibe 5 mejoras de armadura estaqueadas eh generadas por el nodo Explosive Personality la armadura que ellas que que el defensor tenga va a ser removida o sea las 5 armaduras van a desaparecer y te va a generar un 25% de daño directo a tu atacante entonces ojo esto nada más tiene que ver con las armaduras explosivas son van a ser diferentes a las armaduras de el nodo que es Defensive Transferance ok entonces para esas personas que se pregunten oye pero si es que cuando tu bloquees el va a ganar una armadura o sea que si yo bloqueo 5 golpes me van me van a explotar el daño no 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 va a funcionar así es cada vez que tu hagas 5 ataques en bloqueo al defensor el quinto golpe te va a explotar el daño eh no va a tener nada de relevancia con el otro nodo pero si va de la mano ok eh obviamente va a haber gente que se va a confundir va a decir ah ya tiene 4 cuando en realidad solamente llevas una de que le hayas hecho un ataque en bloqueo no entonces eh es cuestión de acostumbrarse ya lo van a ver no va a ser tan complicado y los luchadores que van a ser útiles en este en este meta eh en su gran mayoría van a ser cósmicos como atacantes y como defensores podrían defender bien como por ejemplo Serpiente se va a eh eh va a ser de los mejores defensores si no es que el mejor defensor la verdad entonces si no lo tienen tienen que banearlo si o si eh porque las armaduras lo potencian todavía más y sobre todo LUT tanto como atacante como defensor lo potencian horriblemente entonces Serpiente va a ser el peor entonces luchadores cósmicos van a ser muy buenos casi en su gran mayoría todos Galán va a ser muy bueno también eh bueno eh podríamos mencionarlos uno por uno pero luchadores cósmicos van a ser muy buenos tanto atacantes como defensores luchadores místicos van a ser increíblemente buenos tanto como atacantes como defensores ¿por qué? porque eh los luchadores místicos viene de la mano lo que es la dispersión mística entonces si tú tienes algún luchador que pueda anular mejoras va a ser increíble como por ejemplo Kushala va a poder ser increíble porque como van a ser mejoras todas las armaduras que vaya a conseguir vas a poder convertirlas en incineración y va a ser una locura entonces Kushala va a ser de las mejores atacantes eh Longshot va a ser increíble también porque se beneficia demasiado entonces va a ser incineración a diestra y siniestra entonces eh va a ser va a ser de los mejores atacantes eh de los mejores defensores obviamente luchadores como por ejemplo Sasquatch eh que otros luchadores luchadores que que Moyo va a ser muy buen defensor va a ser muy buen atacante también entonces eh les digo va a ir de la mano luchadores cósmicos y místicos van a ser increíblemente buenos tanto ofensivamente como defensivamente eh defensores natos probablemente podrían ser eh purificadores hábiles unos que otros eh luchadores científicos para contrarrestar a los luchadores eh místicos como tal podrían ser buenos defensores pero eh va a ser un meta nuke ok eh van a haber peleas un poco lentas pero la gran mayoría de peleas van a ser rápidas ok entonces no creo que tengan realmente mucho problema eh es un nodo acorde a las primeras dos semanas sabes eh se supone que las primeras dos semanas no 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 bueno tengo entendido que no son tan punitivas como tal que que sean metas muy complicados porque eh pues quieren que la mayor cantidad de gente pueda llegar a clasificar a circuito entonces yo creo que este nodo sobre todo el nodo de victory track va a ser muy útil eh muy bueno y fácil entre comillas para poder clasificar a circuito y ya el nodo de circuito en las primeras dos semanas si va a tener un poco de dificultad eh de dificultad por el nodo de personalidad explosiva ok nada más por eso eh ahora bien pasemos a lo que es la semana tres amigos la semana que no me encanta de hecho plasme mis inconformidades sobre este nodo eh acerca de esto y pues prácticamente nos ignoraron como a cualquier otra persona que da un poco de feedback sea positivo sea negativo eh sobre todo el negativo feedback negativo entre comillas es más crítica constructiva eh no 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 hacen caso eh realmente eh yo ya veo yo ya veo como lo mencionaba en 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 mi feedback eh que la realmente no veo que la gente le guste probablemente al inicio de esta de este meta algunos tengan algo si se diviertan un poco porque este este meta va a ser completamente de suerte amigos es como tirar una moneda y eliges cara o sol y lo que caiga es ya sea ganas o pierdas así de sencillo porque porque eh hay un nodo que se llama arqueos ok ahorita vamos a entrar con este nodo pero primero veamos el nodo de rich kid richer ok este nodo ya lo deben de conocer eh es prácticamente cualquier luchador que tenga más mejoras únicas activas va a beneficiarse de este nodo y va a ganar un 9% de una barra de poder cada segundo es como un poder a raudales una copia de poder que vas a ir ganando si tú tienes más mejoras que tu oponente ok entonces si tu oponente el defensor tiene más mejoras pues obviamente él va a beneficiarse el nodo es cualquiera de los dos luchadores bueno ahora el nodo que más me caga amigos ok es el nodo de arqueos y usted ahorita van a ver por qué bueno dice que al principio de la lucha y al final de cada es súper especial de ambos luchadores una de las siguientes uno de los siguientes efectos indefinidos van a aplicarse randomly o sea aleatoriamente hasta el nodo lo dice aleatoriamente a cada luchador o sea a ambos y estos son tanto mejoras como desventajas solamente una ok una al inicio de la pelea ya sea fatiga que bueno no hace nada demolición debilidad desorientar tú dices bueno no está tan mal puedo pelear con desorientar o con debilidad aunque la debilidad pues prácticamente nerfea a tigra porque sabe que si le bueno desorientar y ahora en donde aquí es donde comenzamos con lo feo ok desventaja hemorragia alto voltaje estas dos amigos van a ser increíblemente horribles junto con la de armor break por uno que otro luchador ok tranquilizar qué bueno crush que es el machaque estas son todas desventajas y ahora vamos con las mejoras todo esto indefinidas precisión armadura furia eficiencia regeneración crueldad resistencia y el último es imbloqueable entonces son bastantes desventajas bastantes mejoras solamente una se puede activar al inicio de la pelea y una cada vez que finalice un superataque de ambos luchadores ya sea defensor o atacante entonces a lo largo de la pelea si dura 30 40 segundos va a ser un meta nook también dependiendo de lo que se active es como vas a terminar la pelea los otros nuevos que hay es prácticamente los que pusieron en el en el battle and roll que es especial especial one vías por fin lo pusieron especial two vías esto hace que los luchadores tienen con más frecuencia especiales tanto especial 1 como especial 2 para que no tienen especial 3 sale y el último nodo el atacante inicia con 50% de espíritu de reliquia ok entonces bueno regresemos a lo que es el nodo de arqueos ok bueno este nodo amigos es básicamente bs o sea es una mamada porque porque hay luchadores que se van a beneficiar de esto defensivamente y tú no vas a poder hacer nada y te digo absolutamente nada para poder contrarrestar esto porque porque por ejemplo si tú bueno a ti te toca pelear contra un bishop ya sea que tú lo pongas o te toque pelear contra él y bishop decide bueno el nodo decide darle desventaja de hemorragia o peor aún desventaja de alto voltaje y tú no estás utilizando ya sea un luchador tecnológico aunque ojo la mayoría de los tecnológicos no va a servir a menos que sea iron man in famous y ojo dato ahorita curioso iron man in famous está está bueno bishop está bugueado que le hace incluso daño al iron man in famous que no debería pero pues bueno es un bug que ya están trabajando en eso sí prácticamente te vas a morir te vas a morir no no va a haber luchador alguno que pueda bajarse a bishop y te vas a morir en cuestión de segundos o sea me estás diciendo que no va a importar tu habilidad como jugador y te vas a morir sin sin poder hacer absolutamente nada pues sí amigos eso es lo que va a suceder lo mismo con jabok si te ponen a jabok o tú pones a jabok y se le pone alto voltaje déjame decirte que estás muerto a menos que utilices tú un luchador que consiga armadura pero ojo que por ejemplo y esto una una suposición por ejemplo tú utilizas a a warlock contra jabok un escenario les estoy poniendo un escenario ambos inician con alto voltaje ok pero tú tienes tu armadura entonces no te va a hacer el daño de la plasma pero cuando el jabok utilice su primera especial 2 te deja demolición o sea pone demolición en ambos se te fue tu armadura e incluso warlock se muere ya entienden lo aleatorio lo suerte dependiente que va a ser este meta no podemos seguir amigos el que es el que inicia con hemorragia y no estás utilizando un luchador mutante dragon man inician los dos con demolición te va a dejar de generación y podemos continuar amigos hay un montón de luchadores que defensivamente hablando te van a hacer cagada no vas a poder hacer absolutamente nada y les digo este es el peor meta bueno después del anterior todavía el anterior y lo voy a decir amigos ustedes saben que el meta anterior no me gustaba el de la tercera y cuarta semana no me gustaban esos ese meta y aún así preferiría mil veces ese meta que este de aquí este es peor amigos este meta es peor por el simple hecho de que todo es random es súper aleatorio basta dependiente de la suerte y ojo no quiere decir que siempre vaya a pasar eso sabe si te ponen un bicho puede que no consiga ni nada de eso puede que nada más consiga crueldad o regeneración y no pase nada o fatiga debilidad y no pase nada pero siempre va a estar esa probabilidad saben y siempre y cuando esté esa probabilidad saben que nosotros somos muy buenos con las probabilidades entonces esperen streams muy pero muy graciosos amigos así que no sé qué voy a hacer al final de esta temporada no sé si voy a pushear porque la verdad no veo interés la verdad es un meta muy 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 malo en mi opinión no sé por qué lo pusieron no sé si pensaron que iba a ser una buena idea la verdad pero pues bueno a tener que esperar esperar a la tercera semana y pues bueno esa es mi opinión de lo que viene esta temporada chavos vamos a ver cómo está mejores luchadores y mejores defensores ya vieron que defensores van a ser de los mejores y atacantes la verdad cualquier amigos no no va a haber una restricción como tal va a ser un meta nook como tal como les dije entonces si amigos déjenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de de esta temporada de bodygrounds qué tal va a estar están esperándola sí o no y pues bueno chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video cuídense mucho bye